Perdón, prendan el alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy mañana, adiós Vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero No me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importó nada No me hagas tu cariño No me hagas tu cariño No me hagas tu cariño